La editorial francesa Fayard anunció que retirará el nombre y la foto de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, de la portada del libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, que rechaza la ordenación de hombres casados y que se publica mañana. El autor del libro, Robert Zara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter después de que el secretario privado del Papa Emérito, Jorgen Swain, anunciara la petición. Jorgen Swain reveló que por petición de Benedicto, llamó a Zara para que éste hablara con la editorial para eliminar de la portada el nombre y la foto de Ratzinger. Pidió que se retirara la firma también de la introducción y conclusiones, porque no los coautoró. Sin embargo, la contribución con el nombre del Emérito en la parte principal es 100% de Benedicto, dijo Jorgen Swain. El libro, centrado en la defensa del celibato sacerdotal, ha generado polémica en el Vaticano, porque en breve será publicada la exhortación apostólica de Francisco que recoge sus reflexiones tras el sínodo de la Amazonia. Se espera que Francisco se pronuncie sobre la eventual ordenación sacerdotal de hombres casados en zonas remotas, como aprobaron la mayoría de padres sinodales en el documento final de la asamblea celebrada el pasado octubre. La ordenación de hombres casados fue aprobada en el sínodo de la Amazonia para algunos lugares del mundo y podría convertirse en ley por indicación de Francisco.